Bueno, hola, buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, estábamos un poco haciendo tiempo porque como las clases empiezan más tarde, a las cuatro y media, bueno, pues estábamos viendo a ver si se animaba más gente a participar en esta charla, en esta mesa redonda. Yo simplemente agradeceros que estéis aquí con nosotros, que nos acompañéis en este acto, que es un acto que organiza Compluelay, que en la crónima es Complutense Libre de Apartheid Israelí. Y ahora os van a explicar las compañeras de Compluelay qué es, qué consiste Compluelay. Y también van a hacer la presentación de Mauricio Morales, que está con nosotros aquí como fotoperiodista. Hemos conseguido que estos días que estaba en Madrid, viniendo de Cisjordania ocupada, nos acompañara para mostrarnos el trabajo que ha hecho ahí en Cisjordania, donde nos va a mostrar todas esas fotografías, vídeos, lo vamos a comentar. Y vamos también a hacer una exposición participativa, con la idea de que podamos hacerle preguntas y qué es lo que queremos saber más de lo que está ocurriendo en esa zona de Palestina. Y sin más, le doy la palabra a Paloma. Pues yo soy Paloma, ella es Inés y estamos en Compluelay, como ha dicho Ángeles. Y pues nada, Compluelay es una organización estudiantil pro-Palestina, que lo que queremos hacer es, mediante acciones, dar un poco la voz y hablar de los conflictos que hay y un poco de toda la situación para que los diferentes estudiantes de la Complutense y del resto de universidades, pues sepan un poco qué está pasando y cómo podemos ayudar. Y pues hoy nos acompaña Mauricio Morales, que es un periodista independiente que cubre conflictos en Oriente Medio y América Latina. Y en esta ocasión, pues nos va a hablar un poco del conflicto de Cisjordania y por qué ahora mismo está ocupado. Y pues eso, como ha dicho Ángeles, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, podéis intervenir cuando queráis, solo levantáis la mano, hablar por el micro para que se os oiga bien. Y pues nada, tenemos en Instagram y en Twitter, arroba Compluelay, pues si queréis seguirnos para irse enterando un poco más de cosas que vamos a seguir haciendo o de información que colguemos. Y nada, ya está. Cuando quieras. Hola, gracias por la invitación, Ángeles y Paloma. Bueno, yo llegué a Cisjordania hace unos días y bueno, quiero preparar un video que no tiene mucho, pero es un poco imágenes y sonidos de un poco de lo que pude documentar durante casi tres semanas que estuve en Cisjordania ocupada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estas fueron algunas de las fotos que cubrí en el 2014 dentro de Gaza. La destrucción de todos los barrios de Ijanún, que hoy en día ya no existe. La mutilación de niños, explosivos por las calles, destrucción. Esto fue el puerto de Gaza, donde si conocen, los pescadores solo pueden salir algunos kilómetros a pescar. El resto es controlado por Israel. Y también lo bombardearon en esa ocasión. Bombardeos. En ese entonces, supuestamente Israel mandaba algunos mensajes de texto, avisando que iba a bombardear ciertos lugares para que la gente pudiera salir. Pero, obviamente, no era efectivo. Esto es, bueno, todo lo que pasaba. Esto es una parte, pero entrar, si uno entra en un hospital, en una zona de conflicto, sin estar en los combates, sabe lo que es la guerra, cuando comienza a ver estas imágenes. Son fuertes, pero eso es lo que pasa. Esa es la guerra. No hay manera sanita de limpiar lo que en realidad pasa, lo que hace una bomba, lo que hace una bomba de incendiaria, lo que hace la metralla. Eso es lo que pasa. Uno va, toma las fotos, pero esta gente es lo que lo lleva viviendo durante años. Esto fue hace nueve años, ¿no? Después de eso, creo que pasaron tres incursiones más, tres operaciones especiales más en la franja, donde se repetía un poco todo el esquema, ¿no? que también se puede replicar y más adelante hablamos de lo que pasa en Cisjordania ocupada, pero son lo que llaman como operaciones de limpieza, matar gente, ir matando gente, combatientes, civiles, ir destruyendo infraestructura. El Shifa, en ese momento como ahora, bueno, ya saben, el Shifa fue ocupada por los israelíes y han detenido a los directores del hospital, francotiradores, le tiraban a los enfermos que estaban ahí y siempre fue el lugar donde llegaban muchos de los refugiados que estaban huyendo de los bombardeos, como esta familia que está ahí. Eso empezó, en esta ocasión no se ha respetado porque bombardearon también al Shifa, de la entrada alrededor y con el pretexto de que jamás tiene túneles y todo un entramado de una base abajo, lo que no han podido probar hasta el día de hoy. Esto es Beit Hanun, otro barrio en el norte de Gaza, destruido. Hoy ya creo que no queda nada. Bueno, entonces esto fue un poco lo del 2014, mucha gente, incluidos yo, pensábamos que había sido brutal y que no se iba a repetir porque, claro, hubo conmoción de la comunidad internacional, de los medios, pero se repitió y se sigue repitiendo hasta el día de hoy, pero pues ya de una manera brutal. Yo sé si ustedes están siguiendo las redes y ven esto que pasó en ese entonces, no, no, o sea, con lo que está pasando ahora, de unas dimensiones que la verdad se me sale el entendimiento. Tengo muchos amigos que están en Gaza y durante, no, que conocí allá y no aparecen, ¿no? Ahí creo que llevar una cifra de los muertos es difícil porque como eso lo llevan los médicos, ahorita todos los hospitales no tienen la infraestructura para contar los muertos, pero van más de 13 mil, se cree que hay como 3 mil más debajo de los escombros, más de la mitad son niños. Este fue bombardeado, esto era un colegio de la ONU, hoy también, escombros. Esto es lo que les contaba, esto era como lo que uno tenía que hacer ahí, tan solo se paraba un par de horas en Alchifa y esto es lo que llegaba. Algunas imágenes son demasiado brutales ahí como para ponerlas, pero no sé, a veces pienso que debería uno ponerlas. Y bueno, esto fue un poco allá lo de, lo de, en Gaza. Y, ya esto fue en Cisordania. Entonces, con toda la razón, el foco mediático y de todo estaba en Gaza, está en Gaza, pero mientras que estaba sucediendo eso, al día de hoy, según cálculos, hay más de 180 personas que han muerto por ataques e incursiones israelíes en diferentes poblaciones de Cisjordania ocupada. Entre ellos, más de 44 niños. Más de 3 mil personas son arrestadas. Algunas solo por poner un post de Palestina Libre en Instagram y cualquier tipo de situación. Esto era una protesta en Ramala, que la gente se reunió con una campaña que están haciendo que nosotros no somos números. Porque es obvio también que el nivel de destrucción y muerte no conmueve a nadie del norte global. De pronto porque son palestinos, porque son menos blancos que los europeos. Y la gente allá, los que tienen secuestrados, los que han matado jamás, israelitas, tienen historias, tienen familias, tienen nombre. Los palestinos son números, ¿no? Números que se van agolpando. Hubo descontento en esta marcha contra la autoridad palestina en muchos sentidos. Porque la gente se siente muy impotente y ellos piensan que si está pasando en Gaza puede pasar en Ramala, puede pasar mañana en Belén, en cualquier lugar. Y ellos no tienen la capacidad, digamos, militar que puede llegar a tener jamás en Gaza. Y la autoridad palestina es inexistente para ellos en su defensa. Esta chica, no sé si la conocen, es una activista palestina que le pegó unas cachetadas a un soldado israelí y cuando llegó a su aldea a ocupar, después de esta foto, dos días después, la arrestaron de nuevo. Porque los israelíes pueden arrestar a las personas bajo una figura administrativa y pueden durar meses, años, arrestados. Ahora está presa. Este fue un niño de 12 años que mataron cerca a Ramala en una de las incursiones israelíes y ese fue el funeral en las calles de Ramala. Bueno, las protestas se llenan de banderas de los diferentes partidos, de los mártires de Al-Aqsa, de Fatah, pero también hay banderas verdes y hay mucho apoyo en las calles con lo que ellos llaman la resistencia en Gaza, ¿no? Ahí podríamos entrar a un debate, pero ellos sí ven que en Gaza jamás es parte de la resistencia de lo que está pasando. Y porque en Cisjordania no tienen ese tipo de organización. Resisten desde los campos de refugiados, pero que más adelante les voy a mostrar lo que viven en Jenin, que pues lo llevan viviendo 75 años. Estas son las calles del campo de refugiados de Jenin. Tienen barricadas y esto un día sí, un día no, el ejército israelí entra con maquinaria a destruir la infraestructura, todas las calles adentro, afuera, alrededor, y en la semana, no estoy muy seguro, del 6 al 11 puede ser, comenzaron a hacer muchas, muchas de estas incursiones, que duraban una hora, dos horas, dañaban una calle y no entendían muy bien los palestinos por qué lo estaban haciendo. Muchos de los, bueno esto es una, llegaban, tumbaban los monumentos a los mártires o que tienen ahí. Después de unos días comenzó lo que en Gaza, cuando estuve en el 2014 y es lo que viven en Gaza desde el 2007, que creo que está, está sitiada a Gaza, es el sobrevuelo de los drones. El sonido es todo el día y comenzaron esos sonidos también en Jenin. Entonces la gente comenzó a pensar, sabía que algo venía. Estos son los pequeñines yendo a su escuela cuando no hay incursión y pueden ir. a los cementerios llenos de mártires con sus fotos en el cementerio del campo de Jenin. Esto y en el video inicial que les mostré esto lo que hacían. Llegan y tiran todo en la calle para, la destruyen y se van. A veces dejan uno o dos muertos y listo, y se van los israelíes. Muchos de los combatientes en este momento se taparon la cara, pero no quieren obviamente que uno les tome fotos. Mucha gente está re hacia hablar, a dar nombres por los arrestos, pero son chavales, la mayoría de estos. Al lado de estos combatientes hay niños de 11, 12, 13 años, tirándole piedras a los convoys armados de Israel en la incursión. Esto es a la entrada del campo de refugiados de Jenin. En este campo de refugiados fue que mataron a Shireen, la periodista del Yacira, un francotirador, cuando tenía casco, chaleco, todo identificado como prensa. Entonces es peligrosa la situación para todo el mundo que está allá. Todo el mundo cuando comienza una incursión comienza una sirena en Jenin y todo el mundo se tira para la casa menos los combatientes. Esto fue una evacuación de mujeres y ancianos en una de las incursiones de la noche comenzó a las 2 de la mañana y ese día duró 3 horas e hicieron ataques desde drones, o sea que están bombardeando el campo de refugiados de Jenin. Mientras que bombardean y hay combates como en las calles, entran las aplanadoras a destruir las calles. Esto es como una incursión a las 3 de la mañana. Ya después, este día, la gente salía, parece que se les vuelve rutina, un poco como abrir sus negocios, sus tiendas, a caminar por sus calles, a limpiar toda la destrucción. Esto es lo que hacen en una noche. Estas son las calles del campo de refugiados. Bueno, esta imagen para mí es muy especial porque esta señora, que tiene más años que el Estado de Israel, veía con mucha impotencia, pero no con lágrimas, es la destrucción de lo único que ella conoce como casa. El campo de refugiados de Jenin creo que oficialmente lo establecieron desde el 48 cuando fue la NACBA que continúa. En el 53 creo que hubo la primera vez que lo destruyeron, después en la segunda intifada en el 2002 destruyeron más de 500 viviendas y esto es un proceso continuo y ahorita están haciendo lo mismo y seguramente van a seguir. Así, digamos, las cosas se calmen. Acá comenzó la incursión. Las alarmas suenan por Jenin y ya se viene. Obviamente comienza un convoy, pero esta vez era un convoy de 30, 40 vehículos blindados que iban a hacer la incursión en Jenin. Entonces, ¿qué pasó? La incursión duró desde las 10 de la mañana hasta casi las 5 o 6 de la tarde y estaba muy fuerte, bombardeaban, hasta que por altavoces el ejército israelí dio una ventana de dos horas para que los civiles pudieran salir y la gente pues tuvo esa ventana para poder salir de sus casas a refugiarse en el hospital que quedaba unos 800 metros. no sabían si iban a volver, no sabían qué estaba pasando. Yo estaba quedándome dentro del campo y la gente tenía mucho miedo de que cuando salieran los fueran a disparar los francotiradores, no se sabía si estaban o no estaban. O sea, es brutal como estas personas tienen que vivir y esto pasa a diario. Habían cortado la luz desde las 2 de la tarde. El hospital lo bloquearon vehículos blindados también durante el tiempo que duró la incursión. Finalmente, es una técnica como a aterrorizar porque dijeron volveremos, pero esa noche no volvieron, pero sí volvieron días después. En esta incursión mataron 14 personas, mientras que de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Los niños estaban en los colegios, se escuchaban ahí como hacían sus juegos, no estaban, se pudieron reunir con sus papás, ya fue en la noche. Y esto ya fue el entierro de algunos, de las 14 personas que mataron, pues muchos eran combatientes. Esto fue como uno de los entierros muy masivos como allá. Esto ya fue en Belén, no se que pues, la conexión entre Ramala y Yenin, que es más al norte, no es fluida. Hay una avenida que se llama la Ruta 60, que en ocasiones normales duraría dos horas de llegar o menos entre Ramala y Yenin. Pero los cortes de la vía son, hay partes que solo son para los colonos. Entonces, los palestinos tienen que coger rutas alternas y no pueden transitar libremente. En Jaguará, una población, hay una calle entera que ha sido cortada y que es un poblado palestino, los palestinos no pueden ni caminar por esa calle. Están vigilados todo el día por drones, cámaras, torres de vigilancia, en toda Cisjordania ocupada. Este es el muro ahí en Belén. Bueno, esto fue un poco visualmente lo que vi y lo que pude contar de lo que está pasando ahorita. Porque, como decía, el foco está en Gaza, pero ahorita en Cisjordania está pasando mucho. También es importante saber que eso también es Palestina. También está pasando, ha pasado y es posible que siga pasando. Bueno, ahora la idea que teníamos era iniciar un diálogo con Mauricio. Y por romper un poco el hielo, tenéis abiertos cuando queráis intervenir, dais al micrófono e intervenís. A mí me gustaría un poco preguntarle toda esa idea de qué es la resistencia y cuál es la diferencia con la autoridad palestina. Porque en toda esa zona de Cisjordania lleva años perdiendo legitimidad, apoyo, la autoridad palestina, precisamente porque no se sienten representados o defendidos por la autoridad palestina. Entonces, que nos cuentes un poco esa percepción que se tiene en Cisjordania y en oposición lo que pasa en Gaza con la resistencia. Sí, pues lo que pude hablar con muchos de los palestinos es que no se sienten protegidos por la autoridad palestina, que sería uno de sus principales roles, proteger a los palestinos que vienen en Cisjordania. Los israelíes entran cuando quieren, matan cuando quieren, arrestan cuando quieren, bloquean las vías cuando quieren y nunca hay como un punto en que la autoridad palestina detenga eso. La mayoría de jóvenes ve que eso está pasando, pero no ahora, durante muchos años, y ha perdido el valor que tenía Fatah de pronto en la autoridad palestina. Y obviamente está viendo que los combatientes, todos los grupos de milicias que están organizados en los diferentes campos de refugiados, son en realidad los únicos que están dando la pelea de resistir a la ocupación. Es que sin ocupación, pues con ocupación siempre va a haber resistencia. Hay también la resistencia armada, pero en Jenin estuve también en un teatro que se llama El Teatro de la Libertad, que tiene una historia muy interesante porque fue creado por una señora judía con su hijo para tratar de solucionar, pues de encaminar la rabia que sentían muchos de los niños que viven bajo la ocupación, porque pues imagínese usted vivir bajo balas, bombas, ataques, la incertidumbre de que de un día puede usted salir al colegio, el otro día no, todos lo tienen controlado su vida, es una pérdida de dignidad también brutal. Entonces ellos hablan de la resistencia, que la resistencia también tiene que ser cultural, tiene que tratarse acerca de la identidad palestina, de que no pueden borrarse de quién son ellos, de su tierra, de sus raíces, de sus costumbres, porque eso es lo que están intentando, es borrarlos. La resistencia armada, que ellos la ven como autodefensa, y en realidad lo que yo pude ver en los pocos días es que ellos repelen a un ataque de un convoy de 50 vehículos militares con aplanadoras a destruir el barrio. Eso, y salen los combatientes a repeler eso. En Cisjordania, en el momento que voy, no hay ataques a bases israelíes, no hay ataques a ningún lado. Si saben, en Cisjordania no gobierna jamás. Entonces, sí hay un modo de ver la resistencia como en este momento como autodefensa, porque no hay de otra. ¿Qué pasaría si no estuvieran los armados en los campos de refugiados? Es muy difícil saberlo, pero si están ya estando y destruyen las casas, bombardean hoy en día, pues les queda la duda a estas personas acerca de eso, por ese lado. Yo tenía una pregunta relacionada un poco también con las organizaciones internacionales, porque hemos visto que la ONU como que lo quiere intentar dejar pasar, porque dice que el conflicto se puede solucionar entre los países tranquilamente y no quiere actuar. Y lo que has hablado de que hicieron un colegio y se destruyó y no hubo represalia por parte de la ONU en cuanto al conflicto. ¿Cómo se ve eso desde allí? ¿Cómo las organizaciones pueden ayudar desde Palestina y desde Gaza o de Cisjordania para que puedan realmente ayudar? Pues mira que lo que pude ver y hablar con la gente, la gente obviamente con todo lo que está pasando en Gaza y está pasando en sus territorios está totalmente, no sé cómo decirlo, apática, todo lo que pueda llegar a ser. Saben que la comunidad internacional, las organizaciones no están haciendo nada durante años, están abandonados. Saben que el tema también viene de un tema de racismo absoluto, como decía, de que un muerto palestino no representa nada. En algunas discusiones veían cómo se movilizó todo cuando fue la guerra de Ucrania. De pronto porque eran blancos, rubios, había periodistas que lo decían de hecho. Que eran, son como nosotros, son blancos, son rubios, tienen los ojos claros, pero los palestinos o las personas que venimos del sur global somos, para ellos tenemos otro valor. Han perdido, yo creo que ellos, lo que hablaba es que ellos ven todo como un paliativo, ¿no? ¿Cómo hacer para que sobrevivan y no sean exterminados? Pero soluciones y acciones directas no hay. En el discurso en los medios, que es donde me muevo yo más, pues ustedes pueden ver que los palestinos mueren cuando titulan, pero a los israelitas los matan. Hamas promete crímenes de guerra, Israel excesos. Entonces hay unas contradicciones brutales de los medios. Hace poco creo que Borrell lo entrevistaron en Al Jazeera y le preguntaban que si jamás, él consideraba que jamás había, no, que si Israel consideraba que había cometido crímenes de guerra y la respuesta de él fue que él no era abogado, que no lo sabía. Al mismo tiempo le preguntaron que si Hamas había hecho crímenes de guerra y respondió que sí, de una. Entonces ahí se doble rasero. Entonces, no sé. Bueno, tranquilo. Me decía Mauricio al principio que era como muy doloroso recién llegado de allí a volver a ver esas imágenes que había fotografiado y mostrárnoslas, ¿no? Porque al fin y al cabo uno se siente comprometido con esa realidad y tiene el compromiso de difundirla y de mostrar esas imágenes, pero bueno, pues no dejan de afectarnos porque también sentimos que desde aquí, como decía Paloma, también una cierta impotencia, es decir, qué hacen nuestros gobiernos, que nosotros movilizamos, salimos a la calle y qué más, ¿no? Y qué más, cómo podemos hacer que esto pare, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias a la asociación y a Ángeles por organizar el acto y por supuesto a Mauricio por venir a contarnos su experiencia. Entiendo que estas semanas que ha estado allí ha tenido que tratar con las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina, ¿no? Mi pregunta es, con la experiencia que usted tiene ya de haber estado otras veces allí, ¿les ha notado más inseguros? ¿Ha notado que las fuerzas de ocupación israelí de alguna manera han acusado el golpe de lo que ocurrió el 7 de octubre o por el contrario están actuando exactamente igual como lo hacen siempre? Porque en este sentido, lo que ha ocurrido el 7 de octubre marca un antes y un después en lo que ha sido pues toda la resistencia en Palestina, ¿no? Se parece bastante a lo que ocurrió el 2006 en Líbano. Y en ese sentido, si uno tiene en cuenta que el proyecto colonial israelí es un proyecto que se basa en una cuestión demográfica, una cuestión de ocupación territorial y esos dos elementos están vinculados a la seguridad, lo que quedó expuesto, claramente expuesto el 7 de octubre, fue la seguridad, ¿no? Con esas fuerzas de ocupación israelí con las que tuvo que tratar, ¿notó o los notó más inseguros psicológicamente, me refiero? Bueno, no, afortunadamente no lo tuve que tratar mucho porque, bueno, hay una acreditación de prensa que piden y nunca me la dieron, pero yo igual fui sin la acreditación. Para salir de acá de Madrid volé por el AL y sí me hicieron un cuestionario tremendo de todo lo que iba a hacer, me revisaron toda la maleta, me cachearon el cuerpo y cuando llegué a Tel Aviv me tuvieron también sentado esperando como un par de horas y después un funcionario israelí me preguntó a qué venía, a dónde iba, a todo esto. Entre los periodistas sí hay mucho miedo porque se dice que están agarrando los móviles en los checkpoints y revisando todo, entonces borré todos los contactos y conversaciones que tenía con contactos allá porque sí les ha pasado a algunos. No, Israel vive en un estado, lo que te digo, yo estuve en Gaza pero no he podido y ahora que volví, pero sí es un estado policivo totalmente controlado, hay cámaras por todo lado, incluso en Tel Aviv y en Jerusalén. Y sí se ha incrementado la violencia, eso lo dicen los palestinos, o sea, hay más bloqueos, más retenciones, digamos, de la movilidad, lo que te decía este pueblo, que es impresionante cómo lo han bloqueado totalmente incluso para que las personas caminen. Entonces todas las personas que tenían negocios en ese punto lo han tenido que cerrar. Un ministro israelí que olvidó el nombre, compró un montón de fusiles para entregarlos a los colonos que están en Cisjordania y él personalmente entregó unos el 8 o 9 de octubre después de lo que pasó el 7. Y se han incrementado los ataques de colonos entre poblaciones palestinas. Entonces, respondiendo un poco, sí, se ha incrementado. Es como que se ha dado carta blanca a que se incremente, digamos, la represión, la violencia y todo esto. ¿Y qué posibles soluciones? Uf, esas preguntas. Mira que son diversos, yo no te podría decir, no creo, no estoy capacitado para decir. Es decir, si la gente no piensa que una solución de dos estados sea posible en estas alturas del partido, porque hay más de 700 mil colonos ahora viviendo en Cisjordania ocupada, eso no va a ser fácil quitarlos. No se sabe, yo creo que la gente está como mirando también, porque a veces preguntaba, o se viene una tercera intifada, y decían, es que ya intifada, ¿para qué? O sea, nosotros necesitamos una solución acá de lo que está pasando. No, o sea, ahí me dejas sin una respuesta, pero lo que decía la gente sí es eso, que la solución no viene de un estado, o sea, la mayoría de la solución de los dos estados. Eso lo ven muy lejano, porque pues no se ha implementado, primero, no, nada. No sé si saben, Cisjordania está dividida en zonas A, B y C. La zona A es la autoridad palestina, la B es conjunta, y la C es de dominio totalmente israelí, pero esa es la Cisjordania que le corresponde a Palestina. Pero en nada se respeta, las incursiones las hacen en la zona A, tienen retenes en la zona A, en la B, en la C, o sea, ellos están bajo el dominio de las fuerzas de ocupación en todas las zonas. Entonces, no... Hace unos días con un compañero palestino, con Majed Dirci, del Frente Popular de Liberación Palestina, que ha estado aquí dando algunas conferencias, él me comentaba que lo que estaba ocurriendo era un punto de inflexión, es decir, que ya no había marcha atrás, es decir, lo que iba a pasar a partir de ahora tenía que ver con, no realmente, no una solución o no solución, sino que ya los palestinos no estaban dispuestos a seguir soportando más esa situación que nos has descrito. No sé si tú puedes un poco corroborar esa idea de que para los palestinos lo que está pasando ya ha dado un salto cuantitativo, cualitativo, de tal dimensiones que, bueno, lo que pase ahora va a ser determinante en el conflicto. Y por otro lado, también esa idea de qué es lo que ocurre en la zona. Hace años, cuando hablábamos de Palestina, estos compañeros palestinos siempre decían, decían, la causa palestina es la clave bóveda que va a definir, que determina todo lo que pasa en el área y también en la política internacional. En la política internacional va a estar determinada por las salidas que se encuentren o las no salidas que se encuentren en la zona, en el área. Un poco la idea es si tú has pensado sobre ello, si también tienes esa sensación. Pues la verdad, en el momento mucha gente tiene la idea de que esto es, como tú dices, un punto de inflexión, pero de que los diálogos no están sirviendo. Esa es la sensación que me llevo, sobre todo en Jenin, porque entre los capos de refugiados en Nablus, esta semana nomás creo que han matado como 20. O sea, los combates están incrementándose día a día. Entonces yo creo que para ellos ya esa opción no está latente. Y mientras esté este gobierno israelí, es que se acaban como las opciones. No es que lo de Gaza no más. O sea, nosotros estamos hablando de Cisjordania, pero lo de Gaza es que no tiene sentido de todo lo que está pasando y es un fracaso, para mí, en mi opinión, es un fracaso de las políticas internacionales. O sea, no sirven para nada. O sea, todo el tema de derechos humanos, todo esto, o sea, está en mi opinión de nuevo un genocidio ante nuestros ojos y no paran, no paran. O sea, ahorita están parando, pero van a seguir. Y, o sea, ¿cómo esta gente que se deje matar callada? No entiendo, o que se sienten a hablar después de que toda la sangre deje fluir y el polvo se aquiete y hay otros 70 años en esta situación. Entonces, no vamos a hablar. Una compañera que vivió en Cisjordania, que me decía, de origen indio ella, que trabajaba con un sindicato allí en Palestina, decía que, y escribía un artículo hace poco, hablando de lo contraproducente que es la ayuda humanitaria. Decía, la ayuda humanitaria lo único que ha hecho todos estos años es mantener con oxígeno a toda esa población aguantando, resistiendo los mínimos vitales. Y ella decía, cuando nosotros aquí en Europa estamos reclamando ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, ella decía, no más, eso no puede seguir siendo así. Incluso ella acusaba a la honrua, decía que la honrua era culpable de que se mantuviera esa situación de opresión de los palestinos, porque les permitía vivir a cuenta gotas. No sé si a ti te parece que es así. No, sí, sí, hoy en día estaba haciendo una historia, iba a hacer una historia que me encargaron sobre un equipo de fútbol que se llama, del Campo de los Refugiados de Belén, que se llama el AIDA Celtic Club, que lo ayudaron a armar como la barra del Celtic, que se llama la Brigada Verde, bueno. Y fui a hacer la historia normal, y el chico que me atendió, uno de los directores, me dijo, no, acá todo está parado. O sea, ahorita no estamos para hacer unas historias de un puto partido de fútbol, de un equipo de fútbol. Nos están matando, loco. O sea, no me venga con una historia. Me sentí como un culo, porque la verdad es eso. O sea, ahora están matando gente. ¿Qué más se puede hablar? O sea, si no se para eso ahorita en todos los territorios, y sobre todo en Gaza, creo que la gente no tiene, no está podido pensar en este momento hasta que no pare. Y eso es lo que yo pienso que se tiene que enfocar la situación, es a que haya un cesa del fuego como inmediato en el momento. Porque no podemos normalizar que lo que hablábamos un poco, que eso se extienda en el tiempo. Porque sí, los combates pueden bajar, y como está pasando en Cisjordania, ¿no? Va a 200, y uno lo ve como poco, ¿no? Pero acá matan dos personas en España y se arma... Pero allá a 200 ya uno lo relaciona como algo suave, en Cisjordania. Y eso no puede seguir. O sea, 10.000 ya no son algo suave. No sé. Yo quería, a raíz de lo que has comentado, ¿cómo se siente la diferencia de lo que has dicho, de que en España a lo mejor matan a dos personas y es como un gran revuelo y todo eso, comparado con la idea que tienen ya de la muerte, de cómo la poca ayuda que obtienen internacionalmente, pues a lo mejor les puede llegar a decir que, o sea, a pensar que a lo mejor, si ellos no tienen ayuda internacional, ni alguien que les pueda ayudar ni hacer caso, ¿crees que se ha incrementado también el número de gente que se ha unido a grupos más radicales en la defensa de, pues como a más, jamás, y todos que, o sea, defienden como, o sea, radicalmente al pueblo? ¿Crees que sería una buena solución o crees que no? Bueno, ahí es un poco como una opinión mía, en eso es difícil, pero te cuento de lo que veo. Digamos, en el teatro de la libertad en Jenin, hablaba con el director y le decía, bueno, ¿cómo es un día acá? Y me decía, pues, ¿cómo es? Acá no se puede planear nada. Nosotros no podemos planear un día normal como ustedes. Acá te hacen una redada o te matan y nosotros vivimos es al compás de que nos dicte Israel y eso ha pasado todo el tiempo. Entonces, la ayuda un poco a lo que hicieron Ángeles es perpetuar un poco para ellos eso, para sobrevivir. Ahora estoy un poco, pero sí, como el tema del radicalismo o esos nombres radical, terrorismo, comienzan a tener un valor diferente porque lo que sí vi es que ellos ven las resistencias, ya sea Hamas o ya sea otro tipo de grupos que son totalmente seculares, lo ven como la resistencia completa del pueblo palestino. Ahora no hay división en eso. Entonces, sí, yo estoy poniendo una opinión, pero si yo vivía en un campo de refugiados como Jenin, donde mis abuelos, que están viviendo desde ahí hace 70 años, donde violan todos mis derechos, me hacen sentir como, pues, y no tengo otra opción porque ellos no tienen la opción de moverse. Por eso los combatientes son jóvenes cada vez más. O sea, vi chavales que su fusil era más grande que ellos. Entonces. ¿Crees que muchos jóvenes ahora están ayudando a proteger sus tierras, no solo porque ellos vivían ahí desde que han nacido, sino también un poco por la furia de que no se pueda hacer nada? O sea, que puedan hacer lo mínimo para combatir. Sí, no, total. Lo que tú ves es una población de pronto, digamos, que estuve más tiempo en el campo de refugiados de Jenin, que estaba confinada a vivir en, así nada, sin mucho futuro, sin mucho que hacer. No tienen futuro ni en un solo día, lo que te digo, ni los pequeñines, ¿no? Van a la escuela y les toca devolverse porque pasó una realidad. Entonces, o sea, no podría hablar por ellos. Ya. Vale. Yo tengo una pregunta y es que, como los gobiernos aquí no están haciendo nada, ¿qué acciones consideras tú importantes que podamos hacer nosotros como civiles para poder hacer algo de alguna forma? Uy, pues yo creo que acá lo importante es, para mí es presionar un poco a los gobiernos en que haya acciones concretas contra el Estado de Israel y con lo que está haciendo en este momento. Eso es lo que yo, o sea, seguir movilizándose, seguir visibilizando lo que está pasando, no olvidarlo, pero sí presionar desde acá, es que es de acá, desde el norte global, desde Europa, Estados Unidos, que se están tomando esas decisiones. Entonces, porque Israel, si no tuviera esa protección que tiene de Europa y de Estados Unidos, no estaría haciendo lo que hace. Y un poco por contestarte también esta pregunta, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y entre otras, desde la universidad, desde la academia, tenemos que trabajar el lenguaje, el lenguaje nos lleva, nos induce a determinada forma de pensar, y que eso legitima las acciones de Israel, aunque son desmedidas o son exageradas, pero bueno, de alguna forma las estamos legitimando. Yo creo que hay que trabajar un poco con esa idea de que la resistencia está legitimada, hay resoluciones de Naciones Unidas, en el caso de la resolución en 1982, con la ocupación del Líbano, donde la propia Naciones Unidas legitima y habla de la resistencia, incluida la resistencia armada, como una forma posible y legítima en situaciones de ocupación. Otro elemento muy importante es que dejemos de hablar del conflicto palestino-israelí, es decir, no hay un conflicto palestino-israelí, lo que hay es un conflicto de colonialismo, estamos hablando del colonialismo que se perpetúa y tenemos que ser capaces de rebatir esos argumentos, porque al final ese lenguaje nos lleva a reproducir de alguna forma el discurso dominante. Yo creo que nos falta en la academia, a todos nosotros, mucha formación, el saber de qué estamos hablando. La situación actual, decíamos muchas veces, en el grupo El AI, decimos muchas veces, es que no empezó ahora, ni siquiera empezó hace 75 años, empezó mucho antes. La resistencia palestina empezó con el mandato británico, ahí empezó también la resistencia. Así que yo creo que es uno de los elementos fundamentales, el que también pasemos de esa solidaridad emocional que nos provocan los medios de comunicación, a otra solidaridad que tiene que ver con el apoyo a la resistencia y tratar de difundir otro mensaje, construir otro relato. Aquí tenemos también a Pablo, que da clase en la Facultad de Periodismo, y él me decía lo difícil que es organizar una charla en periodismo, y también vemos lo difícil que está siendo aquí en esta Facultad de Ciencias Políticas, donde hay gente muy comprometida, que nos vemos en las calles, y que sin embargo no somos capaces de decir, bueno, tengo clase, pero esto ahora mismo es mucho más importante que cualquier cosa que me pueda contar un profesor, de Relaciones Internacionales, o de Sociología, o de... Entonces yo creo que entre... hacia los compañeros tenemos también esa tarea, que hacer. Sí, yo creo que también un poco que... investigar por cuenta propia, que no den como fiable los medios de comunicación, porque muchas veces acaban siendo bulos que hasta la presidenta de la comunidad que tenemos se los cree, y lo que hace es una red de gente que tiene un odio desmedido hacia la comunidad palestina, o hacia Hamas, o hacia los palestinos en general, solo por un bulo que se han leído, que realmente no era cierto, y yo creo que un poco también hay que hacer eso de... o sea, como tener esa idea en la cabeza de, bueno, yo puedo leer esto en el periódico, pero yo también voy a investigar por cuenta propia, voy a saber... o sea, investigar qué ha pasado desde el principio, y un poco pues tener una idea propia del conflicto, no que esté inculcado un poco por los medios de comunicación, porque al final la mitad de los medios de comunicación o están comprados por diferentes grupos políticos, o son noticias que dejan como un poco... o sea, con una subjetividad hacia Israel, o sea, una subjetividad israelita, más o menos, o sea, por así, por explicarlo, pero no se meten realmente en el conflicto, sino más en el odio de la comunidad palestina, que realmente pues hablar un poco con objetividad del conflicto. Y quisiera añadir a lo que dices, es que, bueno, es la visión colonial también de todo, no solo de Israel, sino de Europa, que necesita, digamos, ahora periodistas blancos europeos contando la historia en Gaza. No, allá hay periodistas palestinos contando la historia, también hay que seguirlos, están fotografiando, hay medios. No necesita ir una persona para corroborar que es verdad que están matando a las personas en Gaza. Hay periodistas que llevan un montón de años cubriendo eso. Eso es un poco el paternalismo que veo, porque yo soy de Colombia, y hasta que no va un periodista de por acá del norte global, entonces ahí sí. No, allá hay periodistas y de hecho han matado más de 70, que están contando la historia. Están en redes y pueden seguirlos y lo que cuentan, pues, es lo que es. No necesitamos que tampoco que dejen de entrar a la prensa internacional. Sí, estaría bueno, ¿no? Pero ya hay gente contando eso, arriesgando sus vidas y haciendo. Sí, y que yo creo que también que ya quedan tanta voz a políticos israelíes que cuentan un poco, pues, cómo ven ellos el conflicto, lo que habéis hablado antes de que un político israelí por parte de Palestina veían que era terrorismo, pero por parte suya, pues, no creían, o sea, que era defensa. Yo creo que también estaría bien que empezasen a hacer un poco como eso de coger realmente periodistas de Palestina que hayan vivido siempre en el conflicto o que sepan bien cómo explicarlo y que lo puedan explicar ellos y que tengan una voz para poder salir y que la gente vea lo que realmente está pasando desde un punto de vista de una persona que realmente ha estado en el conflicto, no desde una persona que está en un escritorio que le han mandado de que la noticia para el próximo domingo hable de tal y que lo busque en tres páginas web y ya está. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta, Mauricio. Quería saber si intentó distribuir el material, las fotos, los vídeos, a los medios de comunicación mainstream, los medios de comunicación convencionales y si fue así, si notó reticencia o censura a, bueno, distribuir el material que usted estaba trabajando allí en Cisjordania. No, yo hace mucho tiempo tomé una decisión de trabajar con medios a los que respeto, entonces estaba trabajando con Al Jazeera, con Gara de Euskadi y con público. Entonces no mandé ningún material extra, solo a ellos que me respetaron lo que yo escribí y las fotos. Hola, yo quería saber, tú que has estado allí, has comentado antes que en la Cisjordania ocupada son continuos los drones, las cámaras que están vigilando todo y demás. Imagino que en la franja, en la frontera con Gaza, será muchísimo más esa vigilancia. ¿Tú crees realmente que el Mossad no sabía que el 7 de octubre iba a haber esa acción de jamás? Bueno, ahí ya estamos en las especulaciones, pero sí, o sea, sí, pero totalmente, o sea, la franja está rodada de torres de vigilancia, hay drones volando todo el tiempo, entonces es muy sospechoso lo que ha pasado. Hay otro tema que es documentado, pero la gente está en negación de que el gobierno israelí ayudó años atrás a impulsar a jamás también allá en la franja. La vigilancia es brutal, yo la verdad cuando volví, que no quería estar mucho tiempo en Jerusalén, estuve dos días, pero me sentía que me seguían, me sentía que monitoreaban todo, pero eso ya es la paranoia ahí propia, pero que pueda haber, puede haber, ¿no? O sea, Israel fue la que creó Pegasus, ¿no? Este sistema para monitorear los móviles y todo eso. Todo está monitoreado, o sea, hay cámaras por todo lado, entonces, sí, o sea, lo que tú dices es supremamente sospechoso que se haya permitido cómo se movieron un montón de combatientes dentro de Israel sin que hubo una respuesta tan rápida. Hace poco, Haaretz, el medio israelí, también ha dicho que mucha de la gente que murió en el, que mataron en el concierto fue ataques de helicópteros israelíes, pero ese tipo de noticias no, acá uno las ve, o sea, es que hay un tema mediático bien jodido ahí. Pero más allá de las especulaciones, lo que está claro es que llevaban a tiempo la resistencia, y no solo la resistencia palestina, hay veces que confundimos y decimos, bueno, es que la resistencia palestina es jamás. No, no, es que la resistencia palestina son bastantes más grupos y llevan tiempo preparando y organizando formas de resistencia. Y en mayo, a finales de mayo, yo estuve en Beirut y me sorprendió, por ejemplo, un acto en el que coincidían las tres resistencias libanesas, la resistencia libanesa, la resistencia palestina y Hezbollah, con autoridades muy representativas que al unísono en ese acto estaban hablando de cómo estaban preparando, digamos, en un tiempo más o menos próximo una intervención o una resistencia. Yo creo que, y hace dos semanas antes del 7 de octubre, no sé si a vosotros os llevó una especie de comunicado del Frente Popular de Liberación Palestina, donde, y de la Yihad Islámica, y de Jamás, donde se hablaba de que había un encuentro de coordinación de las resistencias. Eso fue tres semanas antes del 7 de octubre. Entonces, quiero decir que más allá de las especulaciones, lo que está claro es que se estaba llegando a un punto muy… un punto de inflexión, realmente hubiera habido un ataque o no, en donde era insostenible ya la situación que se estaba viviendo en Gaza y también en Cisjordania, pero también en el propio Líbano. Es decir, Líbano está destruido desde que se bombardeó el puerto, la inflación disparada por las nubes, sin presidente en el Líbano. Bueno, para la gente del Líbano también era una situación invivible, con lo cual yo creo que se estaba llegando a un punto en que tarde o temprano iba a ocurrir algo. Por lo menos esa era la sensación que yo tuve en la zona. No, yo lo digo porque con todo lo que ha pasado se le ha solucionado a corto plazo el problema que tenía Netanyahu. En cuanto a política nacional, ha encontrado Israel, su gobierno ha encontrado una estabilidad que no tenía, que tenía manifestaciones todos los días en contra por lo de la ley de justicia y demás. Y desde entonces, vamos, ya no tiene ningún problema, hay un gobierno de unidad nacional y se le han solucionado todos los problemas a Netanyahu. Luego también te quería preguntar, yo que llevo desde toda la vida con el tema palestino, ya estoy acostumbrado a pensar negativamente que se lo va a hacer, porque Israel es así. Tú que has visto a las fuerzas de ocupación, al ejército israelí actuar, a ti te cabría en la cabeza que esto es ese punto de inflexión para acabar definitivamente Israel con el problema y o te vas fuera o te mato en Gaza y una vez que ya haya ocupado Gaza empiece con la misma actitud, aparte de lo que ya está haciendo en Cisjordania, que o te vas o te mato y quedarse con toda Palestina. Pues es que yo creo que ya lo está haciendo, o sea, lo de Gaza ya lo está haciendo, o sea, el norte de Gaza ya lo borraron, ya están ahí y siguen atacando el sur, en Cisjordania crecen más los asentamientos de colonos, entonces sí, o sea, yo no sé, ya es especulación, pero el proyecto de ellos de sacar a los palestinos es evidente y en Gaza lo van a hacer, vamos a ver en qué termina eso, pero ya el norte de Gaza lo tienen ocupado también ahora. Bueno, siempre estuvo ocupado porque siempre lo tuvieron rodeado realmente drones, o sea, la ocupación no es un soldado ahí parado en la mitad, sino cómo dominan la vida de todas estas personas. Si puedes darle al botón del micrófono. ¿Se me oye si hablo así con esta voz? Vale. Entonces, yo pienso que todo esto se puede solucionar a nivel internacional, no se hace mucho con ir a manifestaciones, etcétera, etcétera, yo estuve en Atocha, etcétera, etcétera, pero eso es, no podemos presionar mucho. También, por otro lado, veo que se está culpando mucho a Europa, que es que Europa, yo soy Europa, entonces yo no soy culpable de lo que está pasando, quiere decir que hay que distinguir un poquitín, en fin, de estas cuestiones, ¿no? Por un lado está Alemania, que sabemos que tiene un problema en conflicto con aquello de las matanzas de los judíos, que por cierto, a mí me llama la atención que están haciendo lo mismo que hicieron con ellos, yo no entiendo la condición humana, porque ellos ahora son los nazis que están matando a palestinos, eso por un lado, ¿no? Entonces, creo que sería un poco la solución a nivel internacional. Me pregunto también, por un lado están los malos, que efectivamente lo son, los yanquis son unos, en fin, eso no hace falta ni los malos que son, además de verdad, ¿no? Y por otro lado, también hay que ver la historia en cuanto que todas las colonias que ha ido dejando Inglaterra, no sé qué ha pasado, pero todas están en guerra, todas tienen problemas, es otra historia, ¿eh? Entonces, ¿qué pinta también o por qué están tan callados Rusia, por ejemplo? Y no quiero decir por qué, pero yo pienso también por qué. Bueno, ¿por qué Rusia está tan callada? ¿Por qué China está tan callada? ¿Por qué Irán también está tan callado? Y no dicen nada, porque sería una fuerza para contraponer Estados Unidos e Israel, que es el bloque que está, en fin. Entonces, no entiendo por qué, porque Europa está dando pasos por uno y por otro y no todos son malos, o sea, están intentando, por lo menos abogando por que haya dos Estados palestinos, que creo que es lo que piensa mucha gente y mucha población en todas partes de Europa. Yo creo que sí, yo por lo menos lo pienso así, vamos, que sería una solución. Bueno, entonces, ¿qué piensas de la actitud de Rusia, China, Irán? ¿Por qué están tan callados? Y segundo, ¿qué solución ves? Porque yo no veo otra solución que haya dos Estados. A ver. ¿Sí? Hombre, no se puede barrer del mapa tampoco a Israel, como dice Irán, eso no vale. O igual, no, no, pero yo estoy haciendo un poco a poco el de Lili Abelio, ¿eh? A ver, me ha pedido. No confundamos, ¿eh? Pero que si no se... No se puede barrer, no, no termino, no se puede barrer así a un Estado palado. Que sí, pero sí. A ver, adelante, pues, contestar y... Yo creo que, o sea, en cuanto a lo de Rusia, China e Irán, o sea, quiero pensar que Irán está callado a nivel público, pero que... Ya no sé qué... Pero podía hablar. Sí, ya, pero... O sea, al final todos hablaron de ellos, la cosa es lo que nos dicen, ¿no? O sea, eso yo no te lo puedo contestar. Pero en cuanto a las soluciones, los Estados, desde luego, que a nivel... ¿Dónde estarían las fronteras? ¿Qué pasa? Que el Estado de Palestina va a estar en la Franza de Baja, en Cisordania, y no van a poder tener una carretera para ir a ver a tu vecino. ¿Qué pasa con los 700.000 palestinos o... No, colonos que están en Cisordania. ¿Qué pasa con los que trabajan en Israel? O sea, hay un demasiado conflicto como para hacerlo posible. Yo creo que la solución, o que ahora me he leído, o que ahora me he leído, es la de crear un Estado democrático en el que convivan. Ya, pero es que eso... Os intento... A ver... Eso ocurrió... Ya... A ver, perdonad... Eso ocurrió en Toledo cuando convivían las tres... A ver, perdonad... Perdonazos, intento aclarar un poquito. Yo creo que la compañera que ha intervenido tiene bastante razón. La solución de los dos Estados se planteó en concreto con los acuerdos de Oslo en 1993. Era una, digamos, una salida propuesta por la propia entidad sionista, es decir, a la que llamamos Israel. Esa entidad sionista propuso la salida de dos Estados precisamente para ganar tiempo en el proceso de expulsión de los palestinos. Un país que ocupa un territorio solo puede sobrevivir exterminando a la población nativa. Solo puede sobrevivir exterminando a la población nativa. Hay un artículo muy interesante de Ilan Pape, que él es israelí exiliado en Inglaterra, en donde precisamente cuenta esa salida. Después de los acuerdos de Oslo, en donde la propia autoridad palestina, la OLP, accedió a esa propuesta de paz a cambio de territorios, cosa que fue un engaño porque todo lo que ha pasado después de esos acuerdos de Oslo han sido todo lo contrario. Más asentamientos, más colonización, más expulsión, más masacres, más guerras. Hace ya bastantes años que los propios palestinos lo que defienden es un único Estado democrático, un único Estado democrático binacional. ¿Por qué no? Es decir, ellos plantean que puede haber binacionalidad, un Estado binacional. De hecho, cuando empieza el conflicto, es decir, cuando empieza la inmigración de los judíos en ese plan sionista, que fue de finales del siglo XIX, ¿vale? Esa era la propuesta de ocupar ese territorio. En el mandato británico, los judíos representaban el 7% de la población de ese territorio. Fueron los británicos, primero con Saifico y luego con los acuerdos de Balfour, los que deciden el que los judíos, en concreto los sionistas, porque vamos a distinguir entre los judíos y los sionistas, que también es un error muy común, es decir, hay muchos judíos que son antisionistas. El sionismo es una ideología xenófoba, racista, y hay muchos judíos que defienden que son en contra del sionismo y están en contra de que haya un Estado judío. Un Estado judío es un Estado confesional y es un Estado que, por naturaleza, discrimina, porque es sólo un Estado para los judíos, los que tienen otra religión no forman parte de ese Estado. Entonces, el problema de los dos Estados es que es reproducir la lógica que ya se implantó en ese mandato británico de que hay que partir, y después de la Segunda Guerra Mundial se parte el territorio y se da al 7% de la población, más del 46% del territorio, y a la población árabe, ojo, la población árabe era musulmana, cristiana y también judía, ¿vale? Se le da el resto del territorio. Esa solución no es una solución, eso es simplemente una componenda para que los europeos salden esa cuenta moral que tienen con el holocausto a costa de una población y de un territorio que nada tiene que ver ni con el exterminio de los judíos, ni con el holocausto, ni con nada parecido. Por lo tanto, no es viable una solución de dos Estados. De hecho, la solución de los dos, perdón, entre comillas, de los dos Estados está planteada con la partición, ¿vale? En el 47 Naciones Unidas parte el territorio. ¿Qué es lo que ocurre? El territorio lo parte con la propuesta de que se puedan constituir estados nacionales. Es el proceso de descolonización, pero la realidad no es esa. La realidad es que, inmediatamente en el 48, el Estado de Israel, apoyado por los grupos paramilitares, el Irgún, la Haganah, que ahora son, luego después se convirtieron en el ejército israelí, esos grupos paramilitares que llevaban, emprendieron el asesinato y la expulsión de los palestinos en el 48 y decidieron formar el Estado de Israel, el Estado de Israel. Así que, no habría, realmente, esa solución de los dos Estados es que es la que está. El problema es que uno de los Estados que se declaró Estado Nacional, para constituirse como Estado Nacional, necesita acabar con la población nativa. Con la población nativa. Entonces, eso lo voy a dejar un poquito ahí. Solo quería contestar con el tema de Irán. El tema de Irán y el tema del Líbano con Hezbollah. Porque todos sabemos que Irán son chiís, igual que Hezbollah, y, efectivamente, hay mucha relación, porque todos se entienden como una comunidad, como una comunidad árabe, ¿no? Irán y también la gente de Hezbollah están convencidos de que no pueden subir de escala el conflicto. Es decir, subir de escala el conflicto es una guerra que pasaría con una potencia que tiene, es la única en la zona que tiene armas nucleares. Cosa que a todo el mundo, digamos, está en un proceso de contención de esa intervención de Irán. En el caso de Hezbollah, tiene claro que tiene que acosar a Israel en el sur del Líbano para obligar a que haya. Ya hay tres divisiones, me parece que hay, del ejército israelí que están empantanados en el sur del Líbano porque Hezbollah está actuando en el sur del Líbano. La estrategia de Hezbollah es una estrategia a medio, a largo plazo, muy inteligente. Si escucháis las declaraciones de Nasrallah, no sé si seguís a Nasrallah, el blanquerio... Bueno, Nasrallah, las intervenciones de Nasrallah son seguidas, sobre todo, por Israel, porque es, digamos, la máxima autoridad de Hezbollah en el Líbano. Y la última intervención, él lo que planteó es que ellos estaban con la resistencia palestina, pero que su estrategia no pasaba porque fuera Israel quien decidiera cuándo, cómo y en qué dimensión tienen que actuar ellos como Hezbollah. Como tú decías, hay muchas cosas de las que no nos vamos a enterar. En una guerra, los que menos nos enteramos son los medios de comunicación y los que están ahí, porque si no, no tiene sentido. Es decir, si tú tienes que ganar una guerra, no estás descubriendo tu estrategia al enemigo. O sea, tú tienes que actuar con las resistencias, de forma coordinada. Y en el caso de China también pasa lo mismo. No sabéis si habréis oído que China ha desplegado unos portaaviones en la zona, en el territorio. El caso de China y el caso de Irán y el caso de Rusia tiene que ver con que hay un nuevo orden multipolar en marcha, que es de hace unos años, con los BRIC y con la Organización de Cooperación de Shanghái. Se está construyendo un nuevo orden internacional que va a ser liderado no por una potencia, no por Estados Unidos, sino por un bloque. Y ojo, yo no estoy diciendo que sea un bloque socialista ni que vayamos hacia el socialismo. Yo lo que estoy diciendo es que hay una nueva situación internacional y que esas tres potencias, que lo son, que son potencias económicas, que es una potencia militar y que son potencias en la zona, pero a nivel mundial, con toda una serie de alianzas que ya se están desarrollando con América Latina, por ejemplo, en el caso de Irán, en el caso de China y en el caso de Rusia, que llevan interviniendo y haciendo alianzas con América Latina desde hace bastantes años. Por eso, la pregunta de qué es lo que están haciendo, hay que buscarla leyendo entre líneas y leyendo información que no sale en los periódicos habituales, sino que podéis encontrarla, por ejemplo, en los periódicos económicos. Si veis a los periódicos económicos, ahí podéis encontrar mucha información de por dónde van a ir un poco las salidas. Perdona que me haya extendido tanto adelante. Lo mío era básicamente para contestar lo que dijo el compañero, porque me parece que hay algunas cosas que son o erróneas o que me parecen incluso peligrosas, como por ejemplo, uno que es erróneo es el tema de la consigna de que Europa es la que está incluso apoyando a Israel y demás y que, por tanto, yo también me tengo que sentir aludido porque soy europeo, cuando realmente la Unión Europea no defiende ninguno de los intereses nuestros realmente, no en un sentido nacionalista de no defiende a España, sino que no defiende realmente a los intereses de la población, sino que defiende los intereses de las capas que dominan las instituciones europeas, que les interesa que esté sucediendo ahora mismo lo que está pasando en Israel, porque realmente si medimos el apoyo que hay en Palestina y en Israel por parte de la población, se puede observar que mientras que en el caso de la defensa de Palestina hay un montón de manifestaciones y que son de mucha gente y demás, por parte de los proisraelíes se tienen que ir a calles estrechas para que se vea que son muchos cuando en realidad son muy pocos. Y luego otro que me parece muy peligroso, que tú lo comentaste, es el tema de separar lo que es el sionista del judío, porque incluso una de las pocas organizaciones legalizadas, bueno, que eran legales, dentro de la Alemania nazi era una organización sionista. Es decir, el sionismo al fin y al cabo es incluso antisemitismo, porque en el Estado de Israel hay incluso una división racia del trabajo. Dependiendo de donde seas, si eres de Europa, de Asia o del norte de África, vas a tener unos trabajos más, mejores o peores, dependiendo de tu origen. Para complementar, sí, lo que acabas de decir es súper palpable en Jerusalén y Tel Aviv, los que limpian las calles, los que barren, tienen un origen que no es europeo. Entonces, lo que tú dices, sí, lo vi y me pareció como muy, bueno, como otro tipo de racismo ahí, muy evidente. Sí, bueno, yo quería también hace, bueno, hace unos días, precisamente publiqué un artículo en público que le puse por título Europa es moral y espiritualmente indefendible. Y la entrada de ese artículo recogí unas palabras de 1950, donde Aimé Sesáer, ese autor que hizo ese discurso en los años 50 sobre el colonialismo, decía, una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente, una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida, una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. Yo creo que en los años 50, Aimé, cuando escribía ese discurso sobre el colonialismo, una de las cosas que él decía es que con Hitler y con el nazismo, Europa lo que estaba recibiendo es la propia medicina que había llevado durante años y siglos a las colonias. Es decir, Europa se había comportado con las colonias, con la esclavitud, con la represión, lo que había hecho en las colonias lo estaba recibiendo con el nazismo. Y a mí me parece una reflexión muy interesante, porque el origen del conflicto colonial es Europa, es Europa, porque a finales del siglo XIX, cuando los europeos necesitan para su desarrollo industrial materias primas, van a buscarlas y van a buscarlas, el capitalismo va a buscar esas materias primas donde las hay y donde las hay en África. Y además, conquista, bueno, conquista, ocupa África y divide África en función de los intereses de las grandes potencias del momento, Inglaterra y Francia. Bueno, la parte del Congo también, del Congo belga, también se reparten. Es decir, Europa es el origen de la necesidad de expoliar los recursos, porque es la única forma que tiene el capitalismo de seguir acumulando, cuando ya no tiene esos recursos para el desarrollo industrial. Nuestro nivel de vida tiene que ver con la muerte en África, con el expolio en África, en América Latina. No podemos desprendernos y decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. No es así, tenemos mucho que ver. Nosotros no estamos aquí plantados como las setas, tenemos una historia. Y la historia es la historia de esa Europa colonial, colonial y también imperialista. Porque una vez que se produce la descolonización, por ejemplo, en África, lo que ocurre es que hay una colonización política, una subordinación política y económica al servicio de los intereses de los franceses, de los alemanes y de los anglosajones. Así que yo creo que debemos de reflexionar un poquito más de las responsabilidades que tenemos como europeos, porque el origen del conflicto es un conflicto colonial y, por tanto, el origen está en las potencias coloniales, que son europeas, básicamente europeas. Y lo único que hace después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es tomar el relevo de esas potencias que declive y tomar el relevo de la ocupación y del expolio. Por eso es verdad que Estados Unidos está detrás cuando Nasrallah habla para el mundo árabe y dice que el principal responsable es Estados Unidos, porque Israel no habría sobrevivido todos estos años, desde el 48, sin la ayuda militar económica de Estados Unidos. Es un portaaviones, es un enclave en la zona para controlar el mundo árabe. Y controlarlo en tres aspectos. En el aspecto de las comunicaciones, esa es una zona fundamental para las comunicaciones, en el aspecto de las materias primas, el petróleo, el gas, y en el comercio. En el comercio. Por lo tanto, hay tres elementos que son claves para la supervivencia de la hegemonía estadounidense y europea. Y están ahí, en esa zona. Por eso es tan determinante lo que ocurra en Palestina. Bueno, perdonad el discurso, no he podido resistir. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues, creo que podemos, ¿no? ¿Cerrar aquí? Sí. Bueno, deciros que desde Compluola, que estamos un poco haciendo todo ese trabajo de formarnos, de organizarnos, pues, os invitamos, como os decía Paloma, a que sigáis en Instagram y en las redes sociales las actividades que vamos a seguir organizando. Por supuesto, seguir a Mauricio. Y ya que le tenemos aquí, ya le hemos comprometido a que podamos utilizar sus materiales, montar una exposición en esta facultad con todo lo que es con su trabajo, difundirlo. Vamos a intentar a ver si en periodismo conseguimos también mover, ¿verdad?, en Ciudad Universitaria y hacer exposiciones. Sí, yo creo que en Bellas Artes también estaría interesante. Nosotras somos allí y tanto en la biblioteca como en una sala que hay suelen hacer muchas performances, muchas exposiciones de diferentes artistas, tanto fuera y dentro de la facultad. Entonces, yo creo que estaría interesante. Así que os animamos a que, bueno, pues, contactéis y toda la ayuda que nos podáis dar para mover todo este tema, pues, bienvenida y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos